¡Vamos! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Esta canción no porque ya se va a acabar eh? ¡Ya nomás esta! ¡Ya nomás esta y la otra! ¡Una tanda nomás! ¡No! ¡No! ¡Por eso para que pira, para que aproveche ahora! ¡Pero la neta si se le olvidan todas las canciones! ¡Ahorita que quiero hijo de una canción! ¡El camino y el mío dile! ¡Ay no! ¡Los dos no! ¡Los dos no! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Ya te quedo en la parte! Esperaba que viviesen ustedes pero todo esto no me costaba. No, como les digo, es algo que de verdad no se puede explicar de lo bonito que se siente. Y si lo digo así honestamente, yo que hubiera querido, pero el tiempo no me alcanzó. A lo mejor hubiera querido hacer lo mismo con mi padre. No lo podría hacer. Es algo que les digo. ¡Está bonito! Este... Pues que empezó. Todo lo que digo. Es más, se lo quería llevar hasta Santana. Dijo, voy a hablar allá. Pero ya cuando cambiaron, me dijo, no, ya no, porque ya cambiaron. No, no, no. Vamos allá. Vamos allá. Estamos mejor desde acá. También el de un principio aquí. Pero ya cuando dijo que iba a irse para allá. Pues bueno. O sea, vamos. Pero... Está todo bien, mire. Estás manejando. A gusto. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. El vecino y el mío. Muy bien. ¿Los dos juntos? Por favor. Los dos juntos. Muchachos. No hay palabras para agradecerles. Y más para todos los que nos miran. En especial mi familia allá en México. Saludos a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Mira. Como quisiera explicarles la alegría que siento. Pero... Simplemente se las transmito de esa manera. Gracias a todos. Gracias a ustedes. A ver. A ver. Pidase una canción aquí. El perro negro dijeron allá. Oh, oh. Pero el cumplimiento. No, no, no. Después del perro negro. A ver. ¿Cuál otra me acuerdo? Arreglo. Eso es todo. El doblar. Gracias. El doblar. Vasitos más grandes. Ahí en la bolsa. Vasitos más grandes. Vasitos más grandes. Ahí en la bolsa. Porque pierde hasta lo que no. Una piedra del camino. ¿Ya lo puedes? Espérate. Esa es la unidad. Esa es la unidad. Esa es la unidad. Era rodar y rodar. Todos, todos. Rodar y rodar. Rodar y rodar. Rodar y rodar. ¿Quién me dijo un arriero? ¿Quién te dijo? Que no hay que llegar primero. Pero hay que saber llegar. Quiero incindiero. Quiero incindiero. Quiero, quiero, te quiero. Mi palabra es rey. Mi patrón o mi rey. Si no hay que me comprenda. Que sigo siendo el rey. ¡Feliz de trabajo! No, ya no le salen tocadas No, si yo no sé cantar A ver, no cante ni otra Una sola chica, otra vez ¿Se les olvida? Dice que era cantante ¿Hace cuántos años? Esta es la que más sabe No, porque no falta el mariachi loco Si un mariachi no la toca La que la pille la baila jefe Ándale No, con el festejano se diga No, es que tres cigarros se pueden Tiene asma No, pero aquí mira, ahí esta el Así como están de locos, toquese el mariachi loco entonces pues A ver, el cigarro por favor Porque lo va a bailar con el festejano ¡Anda! ¡Hijo! ¡Ey! 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 ¡ ¡Ey! ¡Walter! ¡Vente! ¡Increíble! Otra vez en los mañanitos, lo que pasa es que mi compañero, un triángel mañana. ¡Ah, no! ¿Cómo se llama? ¡Walter! 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 ¡Pero no es mercado! ¡No es el mercado! ¡Walter en mercado! ¡Que sea doggy triple de una vez! ¡Arre, Lulú! Ya digo. El mañana y yo pasado mañana. No, pues se quedan otras dos horas de gratis ya entonces. Pero hasta el martes. ¡Ah, bueno! El martes venemos, ¿eh? El martes venemos aquí otra vez entonces. ¡Ahí viene el señor Pedro, que conocimos ayer en Casito Play! ¿Para servirle? ¡Ah, no te preocupamos! ¡Para servir! ¡Oh! ¿Qué dicen los pedos? ¡Sal, un triángulo de los mañanitos! ¡El pedo joven! ¡Están los tiranos en el grupo! ¡Gracias, gracias! ¡A ver, don Walter! ¡Váganos para acá, pues! ¡Órale! ¡Váganos! ¡Gracias, venga! ¡Está grabando! ¡Bueno! ¡Está grabando! ¡Sí! 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 ¡Está grabando! ¡Sí! ¡Sí! Easy! Muchísimas gracias de Don Pedro Ahora cuando quiera hacer tortillas de harina Lo de pedazas y el tubo de amelio Que mamón todo Sin mí este grupo no es nada Miren muchachos Ahí está el grupo Aquí es la verdad Vamos pasando a gusto Miren muchachos 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 No me acordaba que tengo que alzar el hombro así Si Si Se hace para un lado Y pues Don Alejandro ya te he puesto a grabar Uno no Tiene que alzar uno el hombro Hasta acá me llevo Hasta acá me llevo Si quiere disfrutar de sus carceres O chingame en corazón si es que quiere O comprate un rabato si es que quiere O jueves de asocien Me hubiera dicho la chingita que le hiciera un masaje A ti solo Miren muchachos Miren muchachos Con una sola voz y de verdad Miren muchachos Miren muchachos Vamos con mi familia Todos cantan No, no, no Nomás es de guitarra Pero O sea Toda pues la familia México Todo Desde mi abuelita Vamos acá con el Navas A ver que Cuantos llevas Con el Pablito A ver Navas Cuanto llevas Ya al limite Bueno Acá acá el Pablito A ver Pablito ¿Cuántos? Dos apenas Dos ¿Qué? ¿Boltas o qué? Dos cañas tengo No, pues es el limite Entonces ya tienes el limite Tú adentro De dos cañas No, está bien Ah, pues como saben Miren aquí Allá tengo yo mi caña tirada Ya tengo como Tres horas ahí Que ni sabrá Dios Lo malo es que ni las ha chequeado Es que con el María Allá Tú crees que viene Yo nomás me las traje Por acá Y tirarlas Y ahora Pero Uno venía más Sí, sí Pues era Bueno 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 No, pues No, pues No, pues Me da un paso primero No, pues Levanta mi arse Mi padre No, pues 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 ¡Gracias por ver el video! 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 un buen mariachi y nos vamos a dar un buen paseo aquí ahora con la familia a yelly señora ya sofía y pues se fue para allá y dando un paseo me hubiera tenido mi caña pero la neta ya voy bien cansado de ir pedaleando yo voy a estar sudando creo que no vamos a durar la hora la renta es de una hora nos metemos debajo de ahí pues yo no entendí bueno muchachos y señores vamos ahorita vamos con el para la partida del pastel estaba llorando señoras y señores este día se ha concluido la pesca ya no se dio pero si nomás miren a luis como está la pesca no se dio la pesca pero pero disfrutamos aquí celebrando el cumpleaños de don alejandro y pues aquí todo relajando y este video se vendrá en cuatro meses a ver tú macho nada todo bien pues pues festejando el cumpleaños de don alejandro a ver don usted que don que dice a ver gracias muchachos por todo de veras la escuela de fuego que no me esperaba y me sentí muy contento me voy con una gran satisfacción de todos ustedes gracias muchachos por ese aprecio los agradezco de corazón pues yo creo que ahora si le voy a decir lo que le dije a luis al güero sabe que se le estima un chingo y pues hay que regresarle un poco a lo mejor no en de como le diré en el material pero un bonito momento de que lo mucho que ha dado usted las camisetas que ha gastado y en cosas proyectos que ha hecho y que ya sabe que ahí está tú la vas a ver tú la vas a ver con los delianos aquí activos que hay muchísimas gracias y pues que cumpla mucho más gracias para te pediendo no me te peden pues mucho si lloró lloró a lo güey no y hubiera estado mejor solito para que se desahogara bonito pero y más y más cuando don este armando pidió la canción de que falta me hace mi padre ves que él también le acaba de fallar a mi papá no no tenemos por eso me da gusto me da gusto a sus hijos que lo disfruten ahorita si él lo dijo don alejandro dice yo quisiera haberlo hecho con mi padre y no se pudo bueno pues ahí estamos pues ya parece que estamos recogiendo no parece digo cállate eso es para que digan que yo también chinga ni porque están vivos mande miren nomás la pesca que activa esta la pesca miren nomás este video saldrá en 4 minutos hasta los niñitos miren como lo traen el niño miren 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 nomás hasta los chiquillos como lo traen al bebé miren que no lo dejan ni dormir miren que tomaste no tomaste lo mismo que jueves no ya saben señores denle like y suscríbanse tócale que no cabrón bueno bueno pues señores vamos nada más vamos pues un saludo